Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo y hoy estamos de nuevo con dos amigos, con Adolfo y Patricia. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Digo chicos porque somos amigos de muchos años, somos de la misma edad prácticamente y esta amistad trasciende mucho, pero justamente porque somos amigos y comentamos cosas, es que hoy estamos hablando con el público en general para compartir una charla que me parece que va a ser súper interesante. ¿Por qué? Vamos a utilizar una excusa que es un boom a nivel cinematográfico que se está dando en este momento como una película llamada Oppenheimer. Más allá de la historia del personaje, que es bueno hablar de eso porque por ahí vamos a entender la intencionalidad de esta charla, como Adolfo, Adolfo Ordóñez, es físico-matemático, doctorado en ello, estudioso de la Cábala, trabaja en la síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía, tenemos la excusa perfecta para entender el personaje de Oppenheimer y por otro lado lo que guardamos como intencionalidad con Patricia, Patricia Fernández, fue una audióloga, astróloga y psicóloga, magíster en psicología yunguiana, para dar otra mirada y ver qué realmente podemos hacer como un enlace, un puente con el mundo de la psicología. Vamos a empezar con una introducción hablando de el protagonista de esta película de Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan. Oppenheimer es considerado el padre de la bomba atómica porque fue el director del proyecto Manhattan, el plan que consiguió desarrollar las armas nucleares por primera vez en la historia de la humanidad, para bien para mal, eso lo vamos a ir en el curso de esto para dirimir algunas dudas o plantear algunas más. Y más que nada, ¿por qué Adolfo Oppenheimer es el personaje clave de este proceso que comenzó cuando había un conflicto a escala mundial y emerge este científico tan contradictorio también, ¿no? Muy contradictorio. Y queremos saber qué nos podés contar, en principio para enmarcar un poquito esta charla. Bueno, sí, digamos, Oppenheimer fue un gran genio de la físico-matemática, él fue el que trajo la mecánica cuántica fundamentalmente a los Estados Unidos, a universidades como la de Berkeley y después terminando siendo director en Princeton, o sea, en los centros principales, ¿no es cierto? En Princeton terminó Einstein, ¿no? Y en Berkeley se doctoró David Rohn con Oppenheimer, digamos, o sea, es un personaje que aportó muchas cosas a la física, aparte de ser el padre de la bomba atómica, mucha gente no sabe, que también fue el padre de los agujeros negros, y los agujeros negros que primero aparecieron y los que más se conocen son estas que son la muerte de las estrellas. A la primera prueba experimental que se hizo en Nueva México, allá por julio del 45, se le llamó Trinidad, Triniti. Claro, Triniti. Digamos que llama poderosamente la atención por parte de Oppenheimer, porque según parece, y algunas de las críticas de algunos colegas justamente por este aspecto de Oppenheimer, es que él era un lector apasionado de la Gita, es decir, el libro sagrado, la Biblia de los hindúes. Entonces, eso no fue casual. No fue casual. No fue casual. No fue casual. Evidentemente, que evidentemente Oppenheimer, él, digamos, explícitamente lo decía, que él era un gran admirador, digamos, de la religiosidad y la espiritualidad hindú, y él tenía una copia del Bhagavad Gita, de la Bhagavad Gita, que sería como el canto del Señor, la traducción. Entonces, para nosotros parece como fuera él. Como él, claro. Podemos pensar la canción del Señor, sí que... Sí. Y él tenía una versión en el sánscrito, y él había hecho una traducción, su propia traducción del sánscrito al inglés, y él decía que, sobre todo, se refería a un párrafo donde Krishna, Sri Krishna, que es algo así como la deidad vishnu encarnada, o la deidad en general encarnada, en realidad. Porque ahora, en este pedazo, más bien se encarna como Shiva, el Shiva Arudra, el aspecto destructor justamente de la divinidad, y se le muestra a su discípulo Arjuna como el destructor de los mundos, ¿no es cierto?, la muerte, y a veces lo traducen en la película, ¿no? Es cierto. Es la destructora de los mundos. Aparece en esa forma la divinidad, pero lo cual nos muestra que esto es una cosa que está dentro del propósito divino, y que tiene, por lo tanto, un sentido benigno y amoroso, a pesar de que la forma pareciera que fueran contrarias a eso. Pero eso es porque nosotros estamos acostumbrados al Dios buenito, al Dios del amor, que nos concede lo que nosotros le pedimos a las oraciones. Pensaba en esa frase de Einstein que dice, no sé si habrá una tercera guerra mundial, pero sí sé cómo será la cuarta. Se peleará con piedras y palos, ¿no? Esto dicho por uno de los popes de la física de la humanidad, y Jung, más o menos para la misma época, tal vez unas décadas después, Carl Gustav Jung, este psiquiatra suizo, dice, el destino de la humanidad vende de un hilo, dos puntos, la psique humana. Entonces, a mí me gustaría, como psicóloga, establecer que todo lo que vemos en relación a la gravedad del destino de la humanidad que vamos viendo, está íntimamente vinculado con el destino anímico. Sí, no están disociados, de hecho, Jung establece como uno de los enunciados o axiomas sostenedores de su psicología, que esta diferenciación absoluta que establecemos los seres humanos entre mundo objetivo y mundo subjetivo no es tal, que sí, por una cuestión, digamos, de salud anímica hay que construirla, pero que todo el universo es psíquico, ¿sí? Y el universo humano se expresa a nivel objetivo y a nivel subjetivo. De modo que a mí me parece que una de las preguntas que podemos hacernos frente a esta película que yo creo que constantemente juega con estos dos planos, ¿no? El plano de lo que sucedió a nivel histórico con el plano de lo que pasaba dentro del mundo interno de Oppenheimer, ¿no? Y por eso constantemente cita la frase esta de me he convertido en la muerte, o sea, el impacto que tiene lo externo en su mundo anímico. Y como psicóloga lo que yo puedo aportar es que en nosotros hay una dimensión nuclear que, como, digamos, que hay como analogía del poder que tiene el núcleo del átomo, también en cada ser humano hay una dimensión nuclear que tiene un poder que puede ser destructor o puede ser transmutador del ser humano y de la especie. Como ejemplos transmutadores que han tomado contacto con esta dimensión nuclear y son flores de la humanidad, tenemos a un Buda, tenemos a un Moisés, a un Mahoma, a un Jesús. Pero nosotros estamos más cerca, en este momento por lo menos planetario, de ir a una autodestrucción que de ser ejemplos de contactos con esta dimensión nuclear que anida no solo en el átomo que constituye la materia, sino también la psique. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que, como para sentar una base de diálogo entre la física y la psicología, es que el hombre se ha acostumbrado a dirimir las batallas en lo exterior, cuando en realidad el tema es confrontarnos con nosotros mismos y afrontar nuestras propias batallas internas. Es como que el ser humano, curiosamente, misteriosamente, no sé, en lugar de trabajar sobre sus dimensiones internas, mirar hacia adentro y confrontarse con las propias oscuridades, esto lo proyecta y entonces el malo es otro, el conflicto está afuera, ¿sí? Entonces, la base sobre la cual tenemos que, digo, el dilema ético que nos presenta esta situación hoy y es un dilema, además, no solo ético, sino existencial de vida o muerte, es si vamos a seguir pateando la pelota para afuera o si nos vamos a mirar con seriedad, con compromiso hacia nosotros mismos y trabajar cotidianamente con nuestros propios demonios internos, ¿no? Y entonces allí esta función destructora de la divinidad que es confrontada, o sea, cuando está, otro punto, un segundo punto interesante, o sea, el primer punto interesante es que hay una analogía entre las batallas externas y las batallas internas, entonces, la verdad, es preferible dirimirlas en nuestro interior para luego dar respuestas más constructivas como especie, ¿no es cierto? Y el segundo punto importante es que si uno mira la vida de estos grandes seres que cité, la psicología yunguiana tiene otra propuesta que la establece Joseph Campbell, este antropólogo norteamericano con orientación yunguiana, y él dice, bueno, si miramos las historias de las religiones, además de los personajes históricos, las narrativas, tomémoslas como historias míticas, porque de acá vamos a sacar muchos más sentidos. Y uno puede ver que Jesús descendió a los infiernos, ¿sí? O sea, tuvo que confrontarse con aspectos destructores. Buda se enfrentó con Mara y las tentaciones, Moisés con las plagas. Por eso citaba también en los antiguos griegos que Ulises, Hércules, Orfeo, han descendido a la tierra del Hades, que era la tierra infernal, que tiene dos cualidades. Una es la zona, el lugar a donde iban los muertos, o sea, el aspecto destructor, pero también, por ejemplo, el nombre romano de esta divinidad profunda que los sumerios la llamaban Ereshkigal, existen todas las culturas antiguas de Europa, africanas, americanas. En Roma se lo llamaba Plutón, que quiere decir rico. Entonces, el otro aspecto de esta divinidad era una divinidad, digamos, que quitaba la vida de la forma, por eso ahí era la última morada a la cual iban a habitar los seres humanos, pero también quienes se animaban a confrontarla podían salir enriquecidos. Y en este sentido hay matices con esta confrontación, con este aspecto destructor de la divinidad. En todas las culturas existen estas trinidades, ¿no? Y siempre es como que a la psique consciente le es más fácil identificarse con el aspecto creador y conservador, y el aspecto destructor lo dejamos ahí en sombra, no meditamos cuál es la función que tiene, y luego cuando se manifiesta, se manifiesta de modo compulsivo, y así estamos, ¿no? Y quería comentar otra cosa también, en la historia de la Kabbalah, es sabido, se cuenta, que hubo cuatro místicos que quisieron ingresar al pardés, al paraíso, y uno terminó, salió loco, porque esto también hace la clínica, ¿a qué me encuentro yo en la clínica? Estamos en un momento de confrontación de esta dimensión, con esta cara, si queremos llamar, destructora de la divinidad, ¿no? Se está constelando un arquetipo que tiene que ver con esta dimensión nuclear, tanto en los seres humanos individuales como en la especie humana, por eso nos parece que estamos constantemente frente al límite, ¿no? Uno salió loco, el otro salió muerto, uno salió hereje, y solo uno de los cuatro salió cuerdo. De modo que, yo quiero establecer una analogía, y paso la palabra, ¿cómo hacemos para librar esta batalla interior? Porque tenemos dos opciones, o nos hacemos los desentendidos y proyectamos la batalla afuera, viendo que el malo es el otro, como vino haciendo la humanidad por milenios, o de una buena vez nos animamos a empezar a bucear en nuestro interior, y a mí me parece que en este sentido la psicología, a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, directamente me voy a jugar, pero para mí es una iniciación, ha ofrecido una iniciación a la humanidad, por lo tanto, como seres humanos, tenemos que recoger el guante de comprometernos en este trabajo interior, y este trabajo interior implica descender a las profundidades, como lo han hecho Jesús, o sea, como lo han hecho estos diferentes grandes seres que nombré, que se han enfrentado con las tentaciones, con las oscuridades, estos héroes griegos, etc., Buda, Moisés, etc., en nuestras vidas cotidianas. Ahora, cuando uno, en psicología solemos hacer una analogía entre esta dimensión de las profundidades, que llamamos en psicología junguiana inconsciente colectivo, hacemos una analogía, decimos que son las aguas oceánicas de lo colectivo, ¿no? Porque realmente lo inconsciente colectivo avanza como pleamar y bajamar, tiene así como periodos de avanzada y retroceso, y la conciencia siente que se sumerge en eso, y además aparecen sueños, además de aparecer en la vida real. Entonces, utilizando esta analogía del océano, ¿qué hace un ser humano cuando se mete en el océano? Podemos ir de modo ingenuo a meternos en el océano, pero no nos va a ir muy bien, ¿sí? Podemos tener uno de los destinos de estos cabalistas, quedar ahogados y morirnos, ¿no? La otra es aprender a nadar, y una vez que uno va comprendiendo que el mar tiene corrientes y que tiene ciertas reglas, ciertas leyes, entonces el buceador profesional no se mete con ingenuidad, se mete recurriendo a herramientas que le ayuden a bucear en esas profundidades, o sea, con tubos de oxígeno, luego si sales y metió en profundidades muy enormes, pasa por una cámara de descompresión. Del mismo modo, hay hoy una enorme cantidad de herramientas que nos fueron dadas a través de trabajos de grandes seres, de grandes hombres, para ir buceando en la profundidad de nuestra vida anímica, y entonces tenemos la ventaja de poder dirimir estas batallas en nuestro interior, en nuestra vida cotidiana, también en nuestros vínculos inmediatos, en los conflictos que emergen en nuestros vínculos inmediatos, pero eso sería como una especie de vacuna homeopática que nos cubriría de la desgracia de un uso del poder atómico a nivel del planeta. ¿Se entiende la idea? Bueno, yo creo que también en la Bhagavad Gita se habla justamente de la necesidad de esta lucha que uno debe realizar y que en realidad es una lucha interior con uno mismo. ¿Al cual? En el Kuruksetra, en el campo de batalla, como se le llamó en la Bhagavad Gita, el Kuruksetra. Ahí, de hecho, Krishnamurti mismo también ha hablado de la importancia del conocimiento propio, ¿no es cierto? Y que para lo cual la muerte en lo psicológico de lo viejo, dejar atrás esos hábitos y esas limitaciones y condicionamientos que tiene nuestra psique y que le impiden madurar psicoespiritualmente, esto es necesario. Arjuna, el supuesto discípulo de Krishna, que era un príncipe, él no sabía si hacer esta lucha porque notaba que tenía amigos y parientes de los dos lados que estaban enfrentados. Y el mismo Krishna, el avatar, digamos, de la divinidad, una especie de Cristo hindú, digamos, le dice que no, que él tenía que luchar, que el dharma del guerrero es una batalla justa, pero que él tenía que luchar. Y justamente yo creo que esta es nuestra situación. En las verdaderas guerras santas, ¿no es cierto?, de que a veces hablan algunas religiones y que a algunos nos puede parecer como una especie de contradicción, ¿no es cierto?, lingüística. Guerra y santa, parece que no hay ninguna guerra que pueda ser santa, pero bueno, si la vemos en este sentido como una lucha interior, y también esto muchas religiones han mostrado, ¿no es cierto?, que la verdadera valentía y la verdadera santidad está en vencerse a sí mismo, ¿no es cierto?, la lucha contra la negatividad y la inconsciencia que nosotros podemos tener en nuestro interior, tenemos en nuestro interior, y que tenemos que de alguna manera descubrirla, ¿no es cierto? La verdad es lo que se descubre, incluso literalmente en griego, ¿no? Aleta y ya, es lo que se descubre, porque está cubierto, ¿eh? Cubierto de mentiras, cubierto de prejuicios, cubierto... ¿No es cierto? Ustedes saben que los seres humanos, cuando uno va a la facultad de psicología, aquí en Argentina, que es predominantemente psicoanalítica, nos enseñan que lo propio de los seres humanos es soñar. Y hace varias décadas que ya se saben que los perritos sueñan, que los gatitos sueñan, que hay numerosos animalitos que sueñan. Entonces, lo propio del ser humano no es soñar, lo propio del ser humano es tener la capacidad de preguntarse por el sentido de las cosas. O sea, sí, lo que no es propio de los animalitos es que se pregunte en qué sentido tiene este sueño. Entonces, acá la cuestión es que realmente no vivamos una vida mecánica como si fuera la existencia exterior meramente, y después las dificultades cotidianas de la vida, como si vinieran a nuestro encuentro, como cuestiones casuales, como choques, que uno tiene que dirimir en lo exterior, sino preguntarnos qué sentido tiene esto en nuestra vida. Y a partir de acá, entonces, empezar a hacer todo un trabajo de confrontación con nosotros mismos. Digo confrontación porque realmente es ponerse a uno delante de uno y vernos y percibirnos, y entonces en la medida que vamos dirimiendo y va surgiendo una comprensión, un entendimiento, esta función destructora de la divinidad cumple un, digamos, es lo que en psicología llamamos la elaboración de duelos, ¿no? O sea, vamos muriendo a las idealizaciones, a las fantasías, y nos va convirtiendo en seres humanos cada vez más y más conscientes y comprometidos y responsables, responsabilidad, decía Eric Fromm, viene de respuesta hábil. Mientras estaba escuchando a los dos, me llegaban las ideas personales, tal vez sea un poco pesimista, voy a aclarar qué es lo que iba apareciendo en mi cabeza, por ejemplo, como recurso en la pandemia, por ejemplo, surgió y cubrió ampliamente todo el aspecto de prácticas, por ejemplo, el yoga. Entonces, mucha gente se volcó al yoga, ¿no? ¿Qué quedó de todo eso? Sería bueno saberlo. Yo creo que fue pasando y se quedó en, no digo en una moda pasajera, pero más o menos. Acabo de leer un libro donde hacen un estudio sincero sobre el impacto del mindfulness y dicen que porcentualmente es muy baja la gente que realmente practica mindfulness con respecto a la que dice que practica. No sé si soy claro, ¿no? Sí. Creo que cada herramienta que va llegando, voy opinando y es la primera vez que lo hago, pero me da la sensación de que nos van tirando salvavidas permanentemente y el uso que hacemos del salvavidas es muy cuestionable, tremendamente cuestionable. Sí es cierto que hay una parte de los que estamos en el mar buscando salir de la situación difícil hacia, digamos, superar la crisis. Pero no es colectivo. El mundo... Entonces, voy al tema de Oppenheimer y que me corrijan los dos si entiendo mal. Así como Oppenheimer fue un operador muy eficaz en su papel frente a ese momento de confrontación que tenía la humanidad y pasó lo que pasó. Digamos que en ese momento la humanidad pasó de un momento histórico a otro y de ahí la frase de Einstein la próxima guerra va a ser con palos y piedras. Lo que Patricia dice y esto es lo que me parece importante tenemos esa situación de confrontación en este momento. Entonces, podemos descubrir que tenemos un potencial pero el tema es ¿a qué lado va? Si lo vamos a utilizar para nuestro crecimiento nuestro desarrollo y la evolución o el resultado que obtuvo Oppenheimer físicamente, ¿no? Mira, a mí me gustaría responderte de dos modos. En la clínica, en el consultorio yo hace 40 años que trabajo en salud mental entre fonaudiología y psicología. La realidad es que los últimos años vienen en un increyendo impresionante impresionante para nosotros los profesionales de la salud anímica los casos psiquiátricos. O sea, estamos saliendo de lo que es considerada la normalidad por normalidad llamamos una psique que se autosustenta ¿sí? Y lo que estamos viendo son estructuras anímicas la psique tiene una estructura por eso digo esta relación entre el mundo externo y el mundo interno estructuras anímicas que colapsan entonces desde cierto punto de vista tu percepción de que no ayuda bueno, a ver, es como que ahí nos hacemos autotrampas con el yoga con mindfulness con constelaciones con el trabajo psicológico con la espiritualidad con esto con lo otro desde desde la perspectiva de lo que observo en el consultorio sería así pero no tenemos en cuenta el concepto de masa crítica que como cocinera a mí me gusta cocinar sé que con un poquito de levadura en una pequeña cantidad de harina con eso leuda una enorme cantidad de harina entonces también junto con este panorama también es cierto que hay seres que están trabajando sin prisa y sin pausa constantemente sobre su naturaleza vos no te olvides que estos seres que te nombré se cuentan con los dedos de una mano las flores de una humanidad se cuentan con los dedos de una mano frente a los miles de millones de seres que han pasado sobre la humanidad entonces desde cierta perspectiva y el desánimo es objetivo desde otra perspectiva no es objetivo porque en relación a la maduración al proceso de maduración que es lo que Jung llama proceso de individuación colectivo hay yo creo que por primera vez una cantidad interesante de seres humanos todavía son poquitos o sea nosotros quisiéramos que hubiera una explosión de seres humanos haciendo un trabajo sin perder la cordura sin morir en el intento o sea estos cuatro caminos del pardés y que saliéramos todos cuerdos no es posible en la actual situación de madurez humana no es posible pero sí tenemos creo que no perder de vista esta noción de masa crítica esto es muy importante porque entonces por eso Jung decía que necesariamente el trabajo es individual no porque él fuera un individualista sino porque yo no puedo cambiar al otro pero sí puedo trabajar sobre sí mismo sobre mí misma y en este trabajar sobre mí misma que es lo que él llama proceso de individuación singular repercuto en la totalidad de la especie tu trabajo el de Adolfo el mío el de Christopher Nolan lo que cada uno vaya intentando hacer vale vale y entonces ahí es donde radica mi mi voluntad en ese en ese ejercicio bueno ahora yo quisiera agregar a lo que vos decís Patricia y lo que dijo Aurelio también esta cuestión que me parece muy importante en la bomba atómica uno ve las tremendas fuerzas que están concentradas en el núcleo del átomo y como unos pocos átomos pueden matar a cientos de miles de personas en un instante y entonces si eso puede un átomo si pensamos en un ser humano ¿no es cierto? supuestamente hecho a imagen y semejanza divina también el hombre tiene un núcleo y cuánta mayor no será la energía psico-espiritual que está en ese núcleo humano esperando para ser liberada ¿sí? y transformarse en una luz que ilumine a cientos de miles de seres humanos que digamos se trate de un morir a lo viejo morir al egoísmo a la este a las injusticias terribles de la vida actual ¿no es cierto? este donde pareciera como que los ricos ya van a ser otra especie como dice Harari de de la gente común ¿no es cierto? esto no puede seguir así tiene que ser el mayor bien para el mayor número esto es lo que necesita la humanidad y eso se va a lograr cuando haya esta también esta masa crítica se necesita una masa crítica de uranio para poder hacer una bomba atómica de uranio o de plutonio ya que habló de plutón el dios plutón ¿no es cierto? y del urano que es el dios del cielo también bueno es notable las sincronicidades que se han dado ¿no? entre el descubrimiento del uranio y del plutonio con la participación del del uranio 235 y del y del plutonio ¿no? el elemento químico en las bombas atómicas ¿no es cierto? que liberan la energía nuclear los seres humanos también tenemos una energía nuclear pero que es de tipo psicoespiritual y así como nosotros también somos capaces digamos de producir una liberación tremenda de energía ¿no es cierto? yo creo que ese es digamos lo mejor que podía pasarnos ¿no es cierto? en nuestro futuro como humanidad ¿no es cierto? como una especie de arruina discípulo mundial ¿está bien? este de 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 una divinidad que tiene sus tres aspectos es es la creadora pero también es la que conserva el mundo y también la que lo destruye tenemos que nosotros tenemos que ser a imagen y semejanza de esa divinidad también tenemos que crear a nosotros mismos crearnos a nosotros mismos conservar nuestra salud y al mismo tiempo también ser capaces de destruir los aspectos sombríos y oscuros de nuestra naturaleza ¿no es cierto? transformar esa oscuridad en una explosión de luz ¿no es cierto? una liberación psicológica Adolf este tercer aspecto esta trimurti estas tres caras de la divinidad que aparecen todas las las trilogías ¿no? de divinas si bien volviendo a tu pregunta Aurelio del desánimo ¿no? aunque el ser humano hipotéticamente hiciera un trabajo interior librar estas batallas internas esto no quiere decir hablábamos de que la psique se expresa en un nivel subjetivo y objetivo la destrucción objetiva va a seguir existiendo lo que sucede porque estos son los ciclos ¿no? lo que hablaba Adolfo del nacimiento el desenvolvimiento y la muerte de las estrellas yo pensaba mientras lo escuchaba hablar de lo cosmológico que otro tanto sucede en el ser humano ¿no? no solo a nivel de la existencia física biológica sino que lo que Jung propone es observar que hay un destino psíquico también esto es el proceso de individuación que está sujeto a leyes y a una meta a un final ¿no? a una meta alcanzar que no siempre se alcanza pero hay un destino ¿cuál sería la diferencia? porque evidentemente si nosotros vamos a estudiar las variables objetivas del planeta hoy hay superpoblación hay agotamiento de recursos no renovables hay cambio climático hay un montón de variables que están en negativo digamos así que la especie va a un punto de irreversibilidad y de inflexión es indudable esto es lo que marca el ingreso de Plutón en Acuario que vos me preguntabas ¿cuál es la diferencia entre hacer un trabajo interior y no hacerlo? entre librar estas batallas internas bueno que cuando uno va haciendo este trabajo interior van pasando varias cosas por un lado vos vas comprendiendo lo que viene estás en el aquí ahora pero te va se va como despertando un sentido del porvenir y entonces acompañamos el destino con naturalidad y con esto esto es un factor súper importante para la naturaleza humana porque entonces no hay heridas que son innecesarias que se produzcan en nuestra naturaleza es como que bueno nos movemos y fluimos de modo fractal con el universo acompañando los ciclos del universo y entonces no son naturales los nacimientos las culminaciones la expresión máxima de una civilización o de una vida individual y también los ocasos y acompañamos este trabajo interior nos brinda la posibilidad de integrar esa faceta destructora en su función sagrada por ejemplo hay una función sagrada a nivel biológico que es la apoptosis celular que es la autodeclaración de la muerte en las células que nuestro organismo constantemente está produciendo células pero el organismo tiene la facultad de decretar la muerte a las células que nacieron enfermas o con cierto desorden que si no se declarara este mecanismo de apoptosis celular crecería un tumor por ejemplo ¿no? entonces esto que sucede a nivel biológico cuando uno va haciendo un trabajo anímico vamos comprendiendo también la necesidad de la liberación del aspecto forma ¿no? o sea que bueno que hay seres amados que cumplieron su tiempo y parten porque bueno esto da lugar a otra cosa luego que es un cambio de estado pero la muerte del alma no existe ¿no? etcétera en fin es decir la función destructora cuando uno la va incorporando yo creo que parte de la como síntesis digamos como para ir cerrando por lo menos de mi parte que a lo largo de toda la humanidad hemos hecho demasiado énfasis en el aspecto creador y proliferador de la existencia y hemos dejado de lado el aspecto destructor que luego viene de modo compulsivo y nos autodestruimos cuando hacemos un trabajo interior entonces esta dimensión te diría que morigera las otras ¿no? no tenemos necesidad de grandes expansiones porque vamos duelando constantemente y comprendemos la función sagrada y la belleza como decía Adolfo que subyace detrás de la muerte el amor inclusive que hay en la muerte como una función liberadora respondiendo a la ley de ciclos bien yo por mi parte me iba planteando lo que iba a ser la presentación de toda esta charla porque decía más o menos algo así ¿no? será casual que aparezca una película como Oppenheimer en estos momentos la destrucción del mundo por el poder de bombas nucleares que están aquí no más por un lado y el ánimo destructor del alma que parece imponerse en la modernidad salud mental o insalud mental mejor dicho incluso se traduce en otros efectos por ejemplo como es el daño irreparable a la naturaleza que estamos viendo en este presente y conductas autodestructivas de los seres humanos ¿será casual el mensaje de Oppenheimer que nos abre un poco nuestra atención para poner justamente el foco en cuestiones que realmente importan y no es precisamente el aparentar la imagen la fama sino todo lo contrario esto de confrontarnos internamente para saber como decía Adolfo que llevamos un poder nuclear tremendo un potencial con una capacidad de cambio con una capacidad de transformación que tenemos y que todavía como estamos dormidos no nos damos cuenta este era un poco el sentido de la reflexión a partir de la película Oppenheimer yo por mi parte lo dejo aquí porque transmití un poco de pesimismo y pido perdón lo siento a quienes se hayan sentido un poco impactados porque no es mi estilo no es conmigo y los que plantean dudas y caminos y diálogos son los entrevistados pero bueno como estamos entre amigos y era el fluir de las conversaciones de amigos es lo que sucedió Adolfo Patricia yo por mi parte hasta aquí llegué yo también te agradezco Aurelio y ojalá la audiencia pueda sentirse partícipe de esta reflexión compartida entre amigos como si fueran ellos también amigos somos hermanos humanos y que queden reflexionando en esto que es establecer preguntas las mismas preguntas que a lo mejor se planteó Christopher Nolan con todo su equipo siguen reverberando acá y espero en la audiencia te paso Adolf el cierre bueno yo también espero como esperó en el simbolismo cristiano Cristo que se haga la voluntad de nuestro padre los cielos y no la nuestra chiquita y miope sino que se realice aquel propósito sagrado este que la divinidad tiene sin duda este para nosotros ¿no es cierto? para el mundo y para nosotros este yo no puedo ser sino tengo esperanza no sé si soy optimista pero por lo menos tengo una tremenda esperanza y una confianza una emuná se diría en hebreo que esto no lo dijimos ¿no es cierto? Oppenheimer era de origen judío o sea que también eso influyó ¿no es cierto? en que él se ocupara de hacer la bomba atómica porque él era consciente de todo lo que estaba ocurriendo con el pueblo judío en la persecución nazi en la segunda guerra ¿no es cierto? o sea y sin embargo él como había sido educado en un clima universalista por sus padres y este no en la ortodoxia judía sino en en una espiritualidad este mucho transreligiosa digamos así este nosotros creo que también tenemos que vernos más como como una fraternidad ¿no es cierto? realmente creo que tenemos que aprender de este aspecto de la divinidad y formando parte de nosotros mismos ¿no es cierto? saber nosotros nos limpiamos así como nos limpiamos por fuera muchas veces nos bañamos por fuera pero no nos bañamos por dentro ¿no es cierto? en lo psicológico entonces estamos llenos de tóxicos cosas tóxicas en lo psicológico del mismo modo también tenemos que aprender a hacer pequeñas muertes psicológicas en en lo interior ¿sí? este aprender a ejercer ese aspecto sagrado que es un aspecto de la divinidad en la trinity o trimurti este de la de la india ¿no? que y y aprender a respetar a las otras religiones y saber que tienen cada una aporta puede aportar mejor dicho puede aportar según nuestra la actitud nuestra frente a ella este y que que religión venga de religión de reunión verdaderamente no de separación ¿no es cierto? y lo el fundamentalismo es en realidad está mal llamado así porque lo fundamental de la religión es amar a tu prójimo como a ti mismo no no es literalismo a ultranza como decía un amigo mutuo Aurelio este eso es lo lo fundamental el el aprender a vivir como seres humanos íntegros ¿no es cierto? esto también lo decía Jung y lo decían los los grandes espiritualistas de de todo el mundo de todas las razas de todas las religiones ¿no es cierto? este tal vez se me ocurre tal vez se me ocurre que un tema no menor es que en todo esto que estamos hemos estado hablando la cuál es el el quid clave de la cuestión entre librar batallas internas aprender a acompañar librar batallas internas para no llegar a estas destrucciones masivas si hay una función destructora sagrada en el universo ¿no? que vemos tanto en las estrellas como en el ser humano bueno creo que es trabajar con el ego o sea el factor de resistencia de obstáculo es el ego que es lo que nos impide este sentido de fraternidad universal y por eso yo cierro con esta frase de Shakespeare que es que quien gobierna mi destino sea quien dirija el rumbo de mi nave eso sería mi plegaria bien bueno muchas gracias Adolfo Patricia Patricia Adolfo ojalá esta charla la podamos masticar aún más en el silencio que es una un ámbito donde nos alejamos de tanto ruido tanto afuera como adentro ¿no? les agradezco muchísimo como siempre les mando un gran abrazo y a los amigos que nos están escuchando gracias por vuestra paciencia y compañía nos vemos aquí en las entrevistas de tú mismo hasta la próxima gracias chau 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 Gracias.